Hola, soy Jacqueline MQ, tal vez me conozcas por Libertad en Jaulada o Ailita y el Poder de Tonei, pero hoy quiero hablarte de mi último libro, Tiempo para Soñar. Son tres cuentos aquí dentro donde verás a tres personajes, tres miedos, tres circunstancias, tres lugares y tres narradores diferentes. Lo que quiero que hagas ahora es que dejes tus datos y te llevaré hasta un vídeo donde podrás descubrir cada historia de aquí dentro, incluso antes de poder leerlo. Así que, ¡nos vemos dentro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!